Estamos en la ICE London con Karen Marcela Sierra Hughes, vicepresidente Caribe y Latinoamérica de GLI. Karen, ¿cómo está la feira? ¿Cuáles son tus impresiones sobre este evento? Bueno, las expectativas se han llenado totalmente. Realmente el evento ha sido excelente para nosotros. ICE ha sido siempre una de las principales exhibiciones especialmente para nuestro labor a nivel global. Tuvimos una representación de todas nuestras oficinas, tanto de Europa como de Asia, de Latinoamérica, de nuestro grupo de Latinoamérica también, de Europa, de todas las partes del mundo que están trabajando a nivel global con nuestros clientes. Así que estamos muy contentos. Estamos contentos también con la representación que hubo no solamente en la parte de exhibición, sino también de visitantes, muchos operadores, proveedores de nuestra región latinoamericana y del Caribe, así como reguladores y loterías. Y el contenido, por supuesto, de ICE Box también, que fue de lujo. Así que felicidades a la organización. O sea, como una empresa de certificación, ICE, ¿dónde está aprobada? Está certificada, parece que sí. Hay novedades, ¿no? El SIC. Sí, estamos, una de las cosas que estamos aquí promocionando también en la feria es la asociación que tenemos con SICU, donde pasan a ser también un laboratorio de GLI. SICU es un laboratorio esloveno. Así que pasa a ser parte de nuestra familia. Estamos muy contentos de ampliar nuestro recurso humano con la experticia que traen ellos de los mercados donde ellos también trabajan. Bueno, promocionando también mucho lo que es nuestra ampliación de nuestro personal, por ejemplo, en nuestra laboratoria de España, donde también estamos creciendo muchísimo. España es muy importante para nosotros, para Latinoamérica, por el idioma sobre todo también y para poder darle también a nuestros clientes, tanto latinoamericanos como españoles de habla hispana, un servicio en su propio idioma también. Así que estamos, estamos también, ¿no? Hablando mucho de esto en la feria y, bueno, ¿no? Los mismos servicios que hemos prestado a nuestra industria por tantos años, pero también haciendo mucho énfasis también en lo que hacemos de temas de juego responsable. También ha sido un tema muy importante en estas ferias. Para el sector, el juego responsable es fundamental. Es fundamental, es fundamental y sí me gustaría resaltar que en el caso de nuestra región de Latinoamérica y el Caribe, el tema del juego responsable está siendo muy aceptado y se está haciendo mucha proactividad por parte de la industria. Tenemos ya proveedores, operadores que están de manera voluntaria acercándose a nosotros para ir preparando sus propias guías de juego responsable, ir adaptando sus procesos. Y eso realmente pues es algo de admirar también, ¿no? Porque nuestra industria creo que no está esperando a que el regulador actúe, sino que está siendo proactivo en ese sentido. Ah, es muy bueno. Y en Latinoamérica, ¿hay mucha movimentación en el mercado? Especialmente con los países que están haciendo sus reglamentaciones. Hay mucho trabajo para ustedes, ¿no es verdad? Claro, sí. Bueno, nosotros tenemos ya más de 20 años en Latinoamérica específicamente y realmente siempre nuestro trabajo ha sido acompañar, acompañar a la industria, acompañar a las entidades gubernamentales para tomar ese paso más allá, ya sea para legalizar la industria en la jurisdicción o para incluir nuevas verticales de juego que van a permitir que nuestra industria sea exitosa. Así que realmente sí, el trabajo está por los dos lados, ¿no? Ayudando a los gobiernos, a los reguladores en sus legislaciones, en sus reglamentos, pero por otro lado también trabajando obviamente con nuestros operadores y nuestros proveedores, sobre todo porque igualmente con el juego responsable para el tema de la certificación, pues también están tomando los pasos para estar ya adelantados a lo que se venga después. ¿Y el mercado brasileño, por supuesto, está en la mira de ustedes? Pues sí, no, por supuesto que sí. Bueno, tenemos a nuestro Walter, ¿no? Localmente, Walter del Frado, que lo conocen. Estamos por el paso fuerte en Brasil para estar allí para las loterías, para los estados, para el gobierno federal también. Y bueno, en el caso de los proveedores también, ¿no? Tenemos varios clientes que también son proveedores brasileños. Así que esperando que las cosas vayan avanzando al ritmo que tengan que avanzar. Ahí está la opinión de Karen Marcela Sierra Ríos, vicepresidente. Deja allí para Latam y Caribe. Muchas gracias por recibirnos en tu estando, Karen. Gracias a ti. Espero verte pronto en Brasil. Seguro que sí. Gracias.